Hoy se ha presentado el espectáculo desde Lanzarote, traído por parte de la agrupación folclórica Los Campesinos, que se enmarcarán las fiestas de San Ginés. Este año se cumple doble efeméride, no solo los 50 años de creación de esta agrupación, que es de Arrecife, del barrio de Titerroy, con lo que para nosotros como ayuntamiento, pues, doble orgullo en este sentido. Y, por supuesto, pues, la 25 edición de esta cita, que tiene que ver con este festival y que se enmarca, como ya digo, en las fiestas de San Ginés. Los Campesinos cumple 50 años en su creación y se ha convertido en un grupo de referencia para la cultura lanzaroteña. No se cumplen todos los días y que los campesinos hayan tenido una dilatada trayectoria a lo largo de todos estos años significa que ha habido gente que ha apostado por este proyecto, porque, bueno, todos entendemos que los campesinos es identidad, es cultura, es lanzarote y casi que no se podría entender una cosa sin la otra. El director de los campesinos, Miguel Ángel Corujo, ha explicado cómo este grupo ha tratado a lo largo de todos estos años mantener viva la tradición y conservar el folclore de nuestra isla. Hemos comenzado desde noviembre del año pasado con muchísimo trabajo, así que hemos comenzado una celebración trabajando y hasta agosto de este año estamos con muchísimos ensayos y con una nueva propuesta, con una nueva apuesta en escena de los campesinos que podrán ver el próximo domingo. Se podrá disfrutar de este espectáculo que recorrerá la música y danza de todas las islas el próximo domingo 24 en el recinto ferial a las 9 y media de la noche.